Hay que recordar que desde el pasado 5 de septiembre cuando se dio ese crimen, el presunto agresor huyó de la escena y en estos tres meses no se supo nada de él, hasta ahora que la policía de Miami nos confirmó que este hombre apareció en Nicaragua, allá en Nicaragua está preso por cometer otro delito, ese caso conmocionó a nuestra comunidad y a parte de la comunidad cubana en Santa Clara porque ambos se conocían y la víctima estaba justo ayudando a este hombre que acababa de llegar a Miami y nunca la familia esperó que lo fuera a matar. Él evadió la justicia, de hecho cómo salió de este país, cómo se escapó de la Florida, cómo llegó a Nicaragua. Esa es la interrogante que se hace la familia de Yasnier López, el joven de 31 años que fue asesinado a puñaladas la madrugada del 5 de septiembre en Miami por su compañero de cuarto de Arién Zamora que se dio a la fuga. Entró legal a Nicaragua, eso es lógico, intentó salir de Nicaragua por un aeropuerto para Cuba, ahí lo toman por falsificación de documento. Fue arrestado, ahí es donde por las huellas digitales lograron detectar que había una orden de arresto del departamento nuestro. La policía de Miami asegura que el caso ya está en manos del departamento federal que está negociando con el gobierno de Nicaragua la extradición de Zamora, oriundo de Santa Clara. Justicia, justicia. La misma provincia donde vive la familia de la víctima. Mi hermano le dio techo, lo acogió, le buscó trabajo, lo apoyó y mira con lo que le pagó. Y simplemente fue por una simple discusión, le cayó a golpe y me lo mató. Y ahora huyendo, que no tiene la voluntad de asumir su responsabilidad. ¿Cuál es tu preocupación de un equipo? Mi preocupación es que se me vaya. Este hermano asegura que ha hablado con las autoridades y líderes políticos para agilizar este proceso que permitiría traer a Zamora delante de la justicia. Lo único que puedo consolar a esa familia que debe aprender a vivir con el sufrimiento de no tener más a su ser amado. Solo yo sé que el peso que tiene este dolor, que por favor me ayude. Yo soy el padre. Se los pido de unos padres que están en Cuba que se me están muriendo de sufrimiento. Esperamos extraditarlo para que lo podamos poner en manos de la justicia y darle un poco de alivio a esa familia. Yo sí no voy a parar hasta que se haga justicia. Hay que destacar que de acuerdo a los expertos un proceso de extradición podría durar días, semanas o incluso meses. Por supuesto aquí en Telemundo 51 estaremos siguiendo muy de cerca este caso. Informándoles en vivo desde la policía de Miami. Yo soy Leana Astorga. Siga con más de Telemundo.